Hola amigos, ¿qué tal? Presentan una denuncia penal contra Edgar Alarcón y Manuel Merino por el presunto delito de tentativa de conspiración, tras revelar los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra con el caso Richard Swing. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Este viernes un grupo de ciudadanos apoyó la denuncia realizada por Edison Tito en contra del excontralor Edgar Alarcón y el presidente de la mesa directiva Manuel Merino de Lama. Mediante un oficio, Tito Peralta resalta que la denuncia va por los delitos de tentativa de sedición, conspiración y usurpación por parte de ambos funcionarios públicos, que se investigue a Vizcarra sí, pero sin alterar el orden institucional y democrático. Escribió en su cuenta de Twitter, Basta, el pueblo sufre de hambre y m***, agregó. La denuncia fue apoyada por más de 40 personas. La denuncia fue puesta alrededor de las 10 y media de la mañana ante la Cuarta Fiscalía Provincial de la Penal de Lima. Cabe resaltar que este mismo ciudadano, Tito Peralta, presentó hace unos días otra denuncia en contra de la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez. Esta otra denuncia iba por el delito de ratismo, luego de que la parlamentaria emitiera lamentables comentarios sobre el nuevo cargo de Vicente Ceballos ante la OEA. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, presentó este jueves tres audios que vinculan al presidente Martín Vizcarra con coordinaciones sobre el caso del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swin. Tras este suceso, el presidente de la República dio sus descargos en un mensaje a la nación. En este indicó que todo es una patraña para tomar el control del gobierno y permitir la reelección de congresistas. Además, afirmó que se han aplicado prácticas montesinistas para divulgar los audios. Nadie se salva por un lado el Ejecutivo en problemas y por el otro estos congresistas denunciados. Parece que las cosas no están próximas a tranquilizarse. ¿Será que estos congresistas incurrieron en el delito mencionado por el denunciante? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de esta denuncia penal? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.